Bienvenidos a la jueza, al demandante, don Antonio, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y las demandadas, la señora Atili y la señora Loreto, muy buenas tardes también a las dos. Caballero, ¿cuál es su demanda? La demanda a mí en primera instancia es por la separación. ¿Divorcio? Divorcio porque yo llevo 16 años fuera de la casa. Ya. En lo cual, la dama acá no me ha querido dar la separación porque supuestamente pensión alimenticia. ¿Cómo supuesta pensión alimenticia? O sea, ella me tiene demandado a mí por pensión alimenticia. ¿Y? ¿Ha pagado la pensión alimenticia? No, soy honesto, nada. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque en el año 2003 ella me demandó a mí, lo cual fue investigación a mi casa, a buscarme. ¿Por qué no ha pagado? Exactamente. ¿Son las culpas de ella, es culpa suya? Yo le avisé a mi padre, que en paz descanse. Y mi padre fue a hablar con ella y ella en esos años fue a investigaciones y levantó la demanda porque mi padre filmó que él se hacía cargo de alojamiento, comida y techo. No, eso habla muy mal de usted, pues caballero, ¿no? De su mujer. No, si estoy claro. Entonces, ¿pero qué me lo cuesta usted mismo? O sea, aquí el que tenía la obligación de pagar los alimentos de usted y qué mal que su papá haya tenido que asumir una responsabilidad suya. Exactamente. ¿Y cuántos hijos tiene? Yo. Sí. Tengo cuatro. ¿De qué edades tienen sus hijos? De 30, de 28 creo que tiene la Verónica, la Loreto y 18. Y el otro chico que tengo es de 12 años que es hijo de la señora que vive conmigo ahora. ¿Dos? Uno. ¿Dos o 12? 12 años tiene. O sea, tiene tres hijos con su exmujer y usted no quería que lo demandaran de pensión de alimentos. ¿Y de qué los iba a criar la señora de aire? ¿Y cómo los crió? Sin usted, pues. Lo cual es vergonzoso para usted. Sí, no, honestamente. No, es que lo dice en un tono, señor, como que tuviéramos que agradecerle que usted, que ella los haya criado solas, sino usted. ¿Y qué viene a pedirle ahora? La separación. Ningún tribunal le va a dar divorcio si usted no está al día en la presión de alimentos. Ya, pues entonces vengo a pedir en qué situación quedó la casa de mi papá. ¿Y qué tiene que ver su mujer con la casa de su papá? Porque yo sé, ella vive en la casa de mi papá. ¿Porque su papá lo ofreció? Sí. Ella vive, mi papá falleció y yo soy hijo único. ¿Cuándo falleció su papá? El viernes pasado. No lo puedo creer. Sí. Pero usted, señor, que no tiene corazón. ¿Por qué no tengo corazón? Su papá falleció hace una semana y usted está aquí peleando por la casa. Porque yo, ellos me negaron a mi padre un mes que está en el hospital y me lo negaron. Los hospitales son de acceso público, señor. Pero me lo negaron. Tengo una orden judicial que no podía ingresar al hospital. ¿Por qué será? Ni para retirar el cuerpo de mi papá. Tuve que alegar y pelear hasta que me autorizaron. ¿Por qué? ¿Por qué habría sido esa orden de alejamiento? La orden de alejamiento fue porque él, el día martes, fue a la casa de mi mamá a hacer escándalo, a buscar a mi abuelo. De hecho, siempre va a la casa a amenazar a mi mamá de que la va a matar, de que le va a pegar, que va a mandar a su pareja a pegarle, a donde la pille. Siempre es así. Entonces, ¿qué pasó? Mi mamá... ¿Ustedes vivían con este señor que falleció recién? Sí, de hecho, es que mi mamá se quedó viviendo ahí porque mi abuelita, que es la mamá de él, ¿para qué se van a ir? Quédense acá, nosotros nacemos cada día. O sea, tenían una buena relación con ella. Mi mamá no pudo trabajar porque tuvo que cuidarlo a los dos. En ese entonces mi abuelo estaba bien de salud, mi abuelo trabajaba. Y mi abuelita, no, porque hay que postrar la cama, también se fracturó la cadera. ¿Se terminó cuidando a su suegra? Sí. Y por eso mi mamá no se fue de ahí. Entonces mi abuelo, cuando le ocurrió este accidente, se cayó, se quebró la cadera, iba al baño y se resbaló en su pieza. Mi papá estaba en Arica. ¿Cómo le íbamos a avisar? Yo no tengo el celular de él. Tampoco le iba a decir a la pareja de él, porque no corresponde, él es el hijo. Y si nunca se ha hecho cargo, ni de nosotros, menos iba a ser cargo de su papá. Y eso yo lo tengo súper claro. Porque aparte nosotros, yo era la responsable... A ver, el día martes es cuando él hace este escándalo en la casa de su mamá. En la casa de mi mamá. Y ahí ustedes hacen la denuncia por violencia y le ponen esta medida de alejamiento. Ah, de alejamiento de mi mamá. Y al día viernes falleció su abuelo. Sí, porque él fue el día jueves, anterior al hospital, que se lo iba a llevar, que por favor quería hablar con el doctor, de que él se iba a llevar a su papá, que lo iba a tener bien cuidado. Mi tata, después lo fue a ver mi hermana, y mi tata asustaba, habló conmigo por teléfono, que por favor, que no quería irse para donde el toño, que quería irse a su casa. Y al otro día, mi mamá lo fue a ver, no estaba muy bien, estaba con dolor de estómago, estaba muy nervioso y a cada rato repetía que él quería estar en su casa, en su casa. Después lo fue a ver mi hermana, y él falleció de un infarto al miocardio. Que me parece a mí que fue debido del susto que pasó el día anterior. Increíble. ¿Por qué no dices la verdad que mi papá estaba ya enfermo de su cabeza? Tengo yo un informe médico de que mi abuelo falleció. Él no es hijo único, tiene dos hermanos más por parte de mi abuela. También tengo los papeles de mis otros dos tíos. Si quiere, se los paso y tengo las denuncias anteriores de la pensión alimenticia. Pásame todo. Está todo ahí. ¿Se le había olvidado, gracias, que tenía dos hermanos? Sí, uno está fallecido, le dije. No sabemos si... No, no me dijo eso, me dijo soy hijo único. Perdón, es que no me ha preguntado. ¿Cómo, quién no? Tengo, tengo... ¿Usted me dijo soy hijo único, señor? Del matrimonio, pues. Del matrimonio, soy hijo único. Póngasela sobre el cuello solito mejor. No tengo hermanos del matrimonio. Del matrimonio, yo soy hijo único. Claro. Es la copia del certificado. ¿Qué edad tenía este caballero? 85. 85, claro. Está bien complicado. ¿Cuántos años que han vivido o que vivieron en esa casa? De mi edad, 28 años, porque ellos llegaron a vivir ahí cuando yo tenía tres meses. Está toda la vida. Y cuando usted demandó a su marido de pensión de alimento, ¿este caballero decidió, él, tal como lo dice, hacerse cargo de lo que podía? Y antes de la enfermedad, propiamente tal, de este señor, de don Edgardo, ¿la relación con el hijo existía o siempre fue como aparenta ser? La relación era súper esporádica porque ellos se... ¿Por qué no me dejaban ir para la casa? Es que no te dejaban ir para la casa. Tú ibas a la casa... ¿Tú me tenías demandado? No. ¿Hable así la verdad? No. Yo tenía que juntarme con mi papi en otro lado. Claro. Mi tata también es carrerista y se juntaban en el teletrack y compartían cuando mi papá estaba en condiciones también. Y mi papá solamente iba a la casa cuando estaba en condiciones con alcohol, que se quería ir de su casa. En el año yo creo que se fue como dos, tres veces a la casa, que no quería seguir viviendo donde estaba, que lo tenían aburrido, llegaba con alcohol, llegaba como un consumo de droga. En esas condiciones llegaba a molestar a su papá, que ya estaba viejo. Más encima, en la casa están niños chicos, están mis sobrinos, están mis hijos y en forma que no tendría que llegar, llegaba. Cuéntele también acá la dama, cuando su hermano me puso la escopeta aquí en el pecho. Sí, se la puso porque... Y ha drogado, cuando él es más drogado que uno y tu marido también. Llegó mi papá una vez a la casa, que supuestamente le habían robado plata a mi abuelo. ¿Se le perdieron 300 mil pesos? No, eran 20 mil pesos. Y llegó haciendo escándalos, le quiso pegar muchas veces en ese momento a mi mamá. Mi hermano ya no llegó como defender a mi mamá y sacó una escopeta que tiene inscrita que es para la casa. Ahí llegaron carabineros, llegó el gope, andaba en helicóptero, por el escándalo que hizo él. ¿Hay una historia de violencia transfamiliar, no? Yo no sé si no entiende o el descaro máximo que yo he visto en una persona. Estoy leyendo demandas de violencia transfamiliar en contra suya. Le digo, ¿usted no pagó la pensión de alimento? Sí. ¿Usted ejerció violencia contra su familia? Sí. ¿Su papá falleció hace una semana y usted está pidiendo la casa? Sí. No puedo creerlo. ¿Qué pasa a nuestro psicólogo, Mamela Lagos? Este señor ya intentó demandarla por divorcio a los tribunales y luego se desistió. Sí. ¿Y por qué se desistió? Porque tiene la duda de pensión y tiene que cancelar. Ah, le dijeron lo que... Claro. Tenía a esas alturas nueve millones de dólares. Eso fue en el 2013, me parece. ¿Y qué le hace pensar que hoy día un tribunal le va a decir que sí si sigue debiendo plata? Bienvenida, Pamela. Estoy impactada. No sé si es el descaro máximo que he visto en mi vida o es una ausencia de conciencia. Quiero si será lo mismo al final, al fin ya cuenta. Pero es como que no tuviera... No le viera el peso a las cosas que cuenta. O sea, yo no puedo creer que su padre haya fallecido hace una semana y él esté preocupado de recuperar la casa donde vivía el padre. Cuando uno, cuando le suene muera el papá a la mamá, es casi imposible pensar durante un buen tiempo. Que tenga el descaro de decirme, sí, no pagué ni un peso y termino obligado a mi papá y debía nueve millones. Y sí, sí, y no he pagado. No, no voy a pagar. Y también lo mismo respecto a la violencia intrafamiliar que él ejerce en contra de su familia. Que las órdenes de alejamiento son de él siempre. Siempre es él el denunciado, tanto por su padre como por su exmujer y su hijo. No, no, a ver, conciencia hay. Él sabe lo que hizo. Don Antonio, no es que no... No es que lo entienda. No es que no entienda lo que ha pasado. Simplemente... Simplemente él tomó una actitud de... Este es mi mundo, yo hago lo que quiero y es bien autocentrado en ese sentido. Entonces, todo su discurso está centrado en eso, en él. En lo que a él le corresponde, en lo que sus papás hicieron por él, porque él era el hijo único de este matrimonio, en cómo lo querían y cómo daban todo en la vida por él. Y en base a eso él funciona. Entonces, él está acá. Este divorcio no es solo por divorcio. El divorcio es por la casa. Y hay algo bien potente cuando don Antonio cuenta la historia de esta casa. Él ve a su padre un día antes de que el padre muera. Y don Antonio dice que su padre le pide que resguarde... Dentro de lo que le pude escuchar a mi padre, me dice, y muy lentamente me dice, que no deje en la calle a mi hija menor, que es la Verónica, que tiene 18 años, y tengo mi nieto, su hijo ella. Eso es lo que más me recarga mi papá. ¿Y usted viene a hacer exactamente lo contrario? No. ¿Cómo que no? ¿Viene a sacarlo de la casa? No. Yo en primera instancia, dama, quiero llegar a un acuerdo con ellos, porque tampoco los puedo... ¿Y cuál es ese acuerdo? El acuerdo de él que a mí me dijo, cuando mi abuelo lo estábamos recién, el mismo día viernes, el día sábado, que estábamos en un funeral, me dijo, dame 10 millones y te quedas tú con la casa. Yo le dije, yo no quiero casa, yo tengo mi casa. Y no tengo por qué hacerme responsable de algo que nos corresponde legalmente a nosotros. ¿No le cobran la pensión? ¿Y se quedan con la casa? Sí, eso mismo yo le dije a él. Usted debía el año 2013 10 millones de pesos. Ya. Imagínese lo que debe de haber hoy día. 11, 12, 13. Quizás, ¿cuánto será?